Bueno, estimado participante, buenos días a todos. Qué bueno que estemos nuevamente juntos. Ya estamos, al menos solamente está Wilder por ahora, pero de todas maneras, estimado Wilder, ¿me confirmas por el chat si me dejé entender, por favor? ¿Me escuchas? ¿Logras escucharme o si no me pongo audífonos? A ver. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, la escucho, ingeniero. Buenos días. Macán, gracias. Entonces, cualquier inconveniente por el audio me lo confirman, porque se me es más cómodo hacerlo sin los audífonos, pero si por ahí hay un problema de audición o de conexión me lo confirman. Muy bien, hoy día vamos a finalizar la norma 9001. La semana pasada vimos el capítulo 8, que era el tema de operaciones, y hoy día vamos a terminar el capítulo 9 y 10. Dos capítulos fundamentales, porque vamos a compararlo inclusive con 14001, que ya hemos terminado la semana pasada. Es desde 11 de la mañana a 11 y media. De 11 y media hasta la una, vamos a ver ISO 45001, desde el inicio, ¿no? Pero ya ustedes saben cómo se está armando la integración, ¿no? Ya sabemos capítulos muy similares, pero de todas maneras siempre es mandatorio tenerlo bastante estructurado, porque si quieren integrar las tres normas, tienen que conocer qué requisitos son integrables. Como siempre, preguntas, consultas a vuestra disposición por el chat o levantan la mano, yo no tengo ningún problema. Como a las 12 y cuarto, 12 y 10, hacemos nuestro primer descanso, y después continuamos con el curso, y dependiendo cómo avancemos, también descansamos, ¿sí? Pero de todas maneras hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Muy bien. Vamos a colocarlo en modo presentación, nuestro curso, y vamos a iniciar el mismo. La semana pasada terminamos el capítulo número 8 de la norma ISO 9001, lo cual, pues, nos involucraba bastante al tema operativo, ¿no? Salías no conformes, liberación del producto, el tema de diseño y desarrollo, las compras proveedores, el seguimiento, la parte productiva, la parte de servicio, la planificación, los requisitos del cliente. Es decir, vimos la parte más operativa de la 9001. Hoy día vamos a ver ya un poquito algo más, más de análisis mental. ¿Por qué mental? Porque acá se requiere bastante conciencia analítica. Acá el capítulo 9, como leen el título, es evaluación del desempeño. O sea, tú tienes que saber cómo tienes que evaluar el sistema. Ya implementaste, ya estás en campo con los requisitos, ahora tienes que evaluar el seguimiento. Y es lo que siempre nos dicen nuestros, o nuestro gerente, nuestros jefes, pues el negocio en sí, ¿no? Hay que hacer seguimiento al desempeño. Pero observen, ¿no? En la parte inferior izquierda hay cuatro bloques, morado, azul, verde y rojo. ¿Qué nos dice la norma? Acá la norma nos dice, mira, estimada empresa, tú tienes que ver la manera cómo hacer seguimiento. Tú tienes que ver la manera a qué le vas a hacer seguimiento. Tú tienes que ver la manera en dónde hace seguimiento. O sea, te da carta libre, te da carta libre. Pero a su vez también la norma te, bueno, aparte que te da carta libre, también te da ciertos puntos clave. Ciertos puntos clave sí o sí, ya lo vamos a ver. Entonces, ahí en pantalla ustedes ven, por ejemplo, ¿no? En el lado izquierdo, que la empresa debe determinar qué necesita hacer seguimiento. ¿A qué damos seguimiento? Fácil, ustedes como expertos de sus áreas saben a qué van a hacer seguimiento. Indicadores, a los procesos, a los requisitos del cliente, al producto no conforme. O sea, sí le hacen seguimiento. Siguiente bloque. ¿Qué métodos usan para hacer seguimiento? Auditorías, inspecciones, monitoreos, reuniones de trabajo, talleres, análisis con el personal. O sea, sí realizan. Tercero. ¿Cuándo se da el seguimiento? Mensualmente, semanalmente, diariamente. ¿Cada cuánto tiempo da seguimiento al stock? De almacén. ¿Cada cuánto tiempo da seguimiento a los clientes en dichos, en ciertos mercados? ¿Cada cuánto tiempo da seguimiento al tema de compras? ¿Las compras la haces mensual, semanal, quincenal, semestral? ¿Cómo lo haces? O sea, tú tienes que definir el seguimiento. Eso es lo bueno de esta norma, ¿no? Ya te da, al menos, no literalmente, pero sí te dice que debes hacer seguimiento y quién más que ustedes que son los expertos del área. Y, finalmente, ¿cuándo se debe evaluar y analizar? Un tema es, ojo, acá su atención, un tema es que tú des seguimiento y otro tema es que evalúes, perdón, evalúes y analices. Por ejemplo, voy a hacer seguimiento, a ver, a recursos humanos, algo muy sencillo, ¿no? A ver cómo recursos humanos implementan las inducciones. Es un seguimiento. Voy a campo, verifico, busco información, pido información. Una vez que yo tengo toda la información, me siento con recursos humanos o me siento con los jefes o los responsables respectivos o el personal competente y les informo, mire, he encontrado estos resultados en recursos humanos. Si bien es cierto, en el mes de septiembre y octubre se han cumplido el programa de inducción, actualmente, siendo hoy día 6 de noviembre, todavía no se cumple. Han dejado de llevar 10 cursos en personal, porque han ingresado 20 personas nuevas. Estás analizando, ¿verdad? Y tomas decisión. Esa es la evaluación. Entonces, la norma 9000 te exige, monitorea, da seguimiento, pero toma decisión. Tienes que tomar decisión. De lo contrario, de nada sirve. La norma promueve eso, mucho análisis. Y si se dan cuenta, en el lado derecho, miren ese dibujito, ¿no? Que dice, ¿para qué hago seguimiento o evaluación? Para ver cómo está mi sistema de calidad. Así de fácil. Esa es la forma. Ojo, es un resumen, ¿no? Es un resumen. Pero a su vez, también la norma nos da otros conceptos, ¿no? Como el de auditoría. Abajo, abajo ven unas letras en verde, ¿no? Esos son los títulos de los capítulos. La auditoría. O bien, ok, miren. Yo lo voy a hacer muy realista, como siempre, muy transparente, sin ningún tipo de problema. Muchas empresas, cuando quieren implementar 14, 45 o 9, se hacen un mundo. Un mundo en esta parte. Porque dicen, caramba, que tengo que invertir, traer a un auditor externo, que me haga una auditoría interna, que tengo que decirle a mi gente internamente que sean auditores, que se formen como auditores. Es una pérdida de tiempo. Además, caramba, yo no tengo tiempo para formar auditores. Lo cual no está mala, lo cual no está mal, porque lo recomendable es que se mantenga, se mantenga eso siempre disponible. O sea, cuando uno audita, no es, no importa, ah, aquí lo va a hacer. Lo que importa acá es que tengas mucha conciencia en que la auditoría te va a ayudar. En que la auditoría te va a permitir, ¿qué cosa? Te va a permitir que des seguimiento, que des medición, que te dé un resultado. Por eso, por eso, una forma de hacer seguimiento, monitoreo, es en base a auditorías. Es en base a auditorías. En las auditorías, como dicen las tres normas, porque ya hemos visto ya las tres normas. Bueno, perdón, hoy vamos a ver cuarenta y cinco. Las tres normas exigen auditoría interna, las tres, sin excepción. Lo cual da a entender que es una herramienta fundamental, fundamental. Vamos a ver para qué sirve una auditoría, qué significa una auditoría. Ojo, este, este diploma no forma auditores, porque un curso de auditorio interno, por lo menos, son entre dieciséis a veinticuatro horas. Y hasta doce horas, para aquellos que ya son auditores y quieren fortalecer ciertos vacíos, o eliminar ciertos vacíos, perdón, o complementar un poquito la casuística. Esa es la idea. Pero no vamos a formar auditores o no van a poder hacer auditorías ustedes, todavía no al menos. Porque este curso es interpretación. Es un diploma de, o sea, perdón, es un curso de especialización de interpretación de la norma. Ya ustedes, o de las tres normas, perdón. Ya ustedes van conociendo el mundo de las normas ISO, y si les interesa, a través de Encap, Dios mediante, pueden, pueden organizar o pueden llevar un curso de auditores internos, tranquilamente. Y, y siendo auditores internos, hay un requisito. Que ustedes, ojo, que ustedes, sepan la norma. Un auditor de normas ISO, si no conoce la norma, ¿qué vas a auditar? Por eso los felicito en que se hayan matriculado, que estén en este curso, porque están conociendo las normas. Y pueden auditar esta norma. Muy bien. Vamos a ver qué significa la auditoría, para qué sirve. En el lado izquierdo ustedes ven dos viñetas, ¿no? Eso es el objetivo de la auditoría. Uno, la auditoría, interna o externa, como tú quieras llamarlo, pero acá las tres normas nos piden interna, que la propia empresa lo haga, con su personal, o contratarlo externamente. ¿Y para qué sirve una auditoría? Para ver la conformidad. Ver, verificar si se cumple los requisitos que están en las tres normas, versus lo que está en la práctica. En este caso, todo lo que hemos visto en 9001, ¿no? Todo lo que hemos visto en 9001, verifícalo si se cumple en tu empresa. Eso es conformidad. Si en base a la muestra verificada es conforme, obviamente el sistema es conforme. No vas a pretender, pues, revisar todas las muestras de un área. Son meses y meses de verificación, ¿no? Por eso se recomienda que se mantenga mucho criterio a la hora de planificar las auditorías. Al menos una vez al año. Una vez al año. ¿Sí? Con toda transparencia. Una vez al año. Lo cual, pues, va a ayudar, ya que te va a permitir saber cómo está tu sistema de gestión. Siguiente viñeta. ¿Para qué sirve la auditoría? Para ver la conformidad de la empresa con lo que ha implementado. ¿Cómo es esto? Recuerden que en el capítulo anterior, el sábado, el sábado pasado, vimos el capítulo 7, que se repite en las tres normas. O sea, pues, ahí no hay mucho que decir, ¿no? Pero sí quiero rescatar lo siguiente. En ese capítulo 7.5, que es información documentada, la norma 9.014 y 45 te dice lo siguiente, ¿no? Tú tienes que documentar lo que te pidan las normas. Y documentar lo que tú desees. Así de sencillo. Para 9.001 es más fácil, porque no hay mucha normativa legal. Pero para medio ambiente, está bien, pues, voy a implementar lo que hice 14.001, voy a implementar lo que yo desee como empresa, pero también implementa lo que las normas legales te obligan. Entonces, esa documentación que estás implementando, sea por norma o sea propia, tú tienes que verificarla. Si se cumple. Eso se refiere a la segunda viñeta que está en el lado izquierdo. Aparte de ver lo que pide 9.001, también es que tanto mi documento que he implementado sirve. Se implementa. Eso es el enfoque de la auditoría. La auditoría no es buscar incumplimientos. Todavía existen auditores que se jactan en decir, caramba, yo he encontrado 15 no conformidades, 30 incumplimientos. Eso no sirve para nada. El auditor, su principal función es encontrar conformidad. Él o ella tiene que ver la manera como indagar los hallazgos. Si encuentras incumplimiento, transparente, ¿verdad? Y se le explica al auditado. Y si encuentras cumplimiento, también se le comunica al auditado. ¿Y para qué voy a hacer auditoría? Miren el lado derecho. También para ver si está implementado y es eficaz el sistema de gestión de la calidad. O sea, si realmente el sistema sirve. Algunas empresas lo ven, este tema, como algo obligatorio, como algo burocrático. Caramba, va a haber auditoría de certificación en diciembre. Hay que hacer auditorías internas. O sea, es un mundo, ¿no? Pero una verdadera empresa que lleva consigo un sistema de gestión, la auditoría es bastante de ayuda, bastante de ayuda. Porque promueve, ojo, promueve que la empresa vea cómo está, pues. Que la empresa vea cómo se desempeña. En la parte inferior, ustedes ven algo interesante, ¿ah? Yo lo voy a leer literal, ¿ya? Literal. La empresa debe realizar auditorías internas a intervalos planificados. O sea, tienes que definir fechas, cronograma. Tienes que definir programación, mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. O sea, si quieres hacerlo seis meses, cada tres meses, cada cinco meses, no hay problema. No hay problema. Es vuestra decisión. Pero eso conlleva recursos, conlleva a personal involucrado, conlleva a un tiempo adicional. Por eso, estimados participantes, al menos cada una vez al año, perdón, hagan sus auditorías internas. Muy bien. Eso es lo que nos... Y, ojo, igualito lo pide 14.001, ¿sí? Ya lo vimos, inclusive. Hoy vamos a ver 45, pero recién mañana veríamos esta parte, ¿no? Finalmente, del capítulo número nueve, ¿no? Que es desempeño, revisión por la dirección. ¿Se acuerdan que vimos en 14.001 que la gerencia revisa el sistema ambiental? Revisa no conformidades, revisa el tema de emergencia, revisa el tema de partes interesadas, contratistas. Lo revisa, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Solo que aquí, específicamente, se ve procesos. Se ve el sistema de gestión. Se ve el sistema de gestión de la calidad. Por eso ustedes ven en la pantalla tres requisitos, ¿no? O sea, la gerencia revisa el sistema de gestión a fin de que sea conveniente, adecuado y eficaz. A ver si el sistema sirve. Está bien, pues. Ya hice auditorías, pero la gerencia también necesita saber cómo está, pues, el sistema. O sea, revisa todos los requisitos de la gerencia. Todos y todos. Interesante, ¿no? Al menos en lo personal que yo manejo estos sistemas con las empresas, ¿no? Dios mediante, la gerencia se siente muy cómoda al saber que es partícipe del sistema de gestión. Que sus recomendaciones no solamente son de dinero, sino es para buscar eficacia de los procesos. Esa es la idea. O sea, este es un requisito clave, muy clave. Finalmente, capítulo E, mejora continua. Porque, miren, en lo personal, a humilde opinión, no estoy tanto de acuerdo que el capítulo 10 sea al final, ¿no? O sea, tiene un orden la norma, ¿no? Tiene un orden, pero todavía como que el capítulo 10 está al final. Pero lo recomendable es que la mejora siempre esté ahí, ¿no? O sea, que la mejora siempre esté todos los días. Vamos a ver qué nos pide 9.001. Vamos a leerlo literalmente, ¿ya? Parte superior. La empresa debe determinar, o sea, identificar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir requisitos del cliente y aumentar la satisfacción. O sea, si tú quieres implementar 9.001, acá, atención, por favor. Si quieres solamente implementar ISO 9001, nada más. Y quieres inclusive certificar, nada más. Y si quieres demostrar mejora continua, tienes que, ojo, tienes que identificar oportunidades de mejora para aumentar la satisfacción del cliente y sus requisitos. Así de fácil, o sea, cualquier mejora que tengas, ojo, cualquier mejora que tengas, tienes que pensar de que esas mejoras van a aumentar sí o sí la satisfacción del cliente y a su vez mantener el cumplimiento de los requisitos. Eso es el enfoque de la mejora continua. Así de fácil. No, pero esta mejora, mira, atraer más personal, aumentar el presupuesto, traer 15 nuevas máquinas, traer nuevos equipos de transporte, o buscar nuevos proveedores. Ojo, estamos hablando de 2001. Hay muchas mejoras, pero analiza y reflexiona. ¿Esas mejoras impactan en el cumplimiento de los requisitos del cliente? Si es sí, implementalas. Si es no, evalúalas. Y analiza su procedencia. ¿Esas mejoras aumentan la satisfacción del cliente? Sí o sí, implementalas. Si es no, evalúa su procedencia. Eso es lo que pide ISO 9001. Las mejoras, como ves en pantalla, ahí ven ustedes tres engranajes. Las mejoras. Aterrizando a lo mucho mejor es a fin de mejorar los productos y servicios. Parte izquierda. Se debe de corregir, prevenir o reducir. O sea, si la mejora sirve para reducir, prevenir algo no deseado, pero siempre en aras del cliente, implementalas. Y si la mejora permite mejorar el desempeño, implementalas. Así de fácil. Miren, o sea, te hace la vida bien sencilla, pero a veces las empresas, las personas que están gerenciando la empresa, se hacen un mundo también acá, se hacen un problema. ¿Cómo mejoro? ¿Qué mejoro? Oigan, pero hay mucha forma de mejorar. Si la mejora va para reducir, corregir algo no deseado, si la mejora va para mejorar el producto y servicio, si la mejora va para que el proceso sea más eficaz y todo esto en conjunto hacia la satisfacción del cliente, implementalas. No, pero es muy caro, muy costoso, por eso analízala. Eso es lo que pide esta norma, mejora continua permanente. Esta imagen seguro se le va a hacer muy conocida, porque lo vimos en 14001, el domingo pasado. Como le digo, las tres normas se repiten, solamente que cambia algunos textos, un poco de forma, pero tampoco es tan radical, pero lo mismo, miren. ¿Se acuerdan que una no conformidad en 14001 era no cumplir el programa, o no cumplir los procedimientos, o no cumplir, no sé, los planes de residuos sólidos? Hay una serie de requisitos. Ahora nos ubicamos en 9001. ¿Qué no conformidades pueden haber en 9001? Que los procedimientos no se cumplen, que compras no seleccione al proveedor adecuadamente, o que mantenimiento, no realicen programas de mantenimiento de maquinarias o equipos, que el área de sistemas, pues, no atienda oportunamente a los usuarios, ojo, son requisitos. Cualquier incumplimiento de los procesos es no conformidad, y sus respectivas son correctas. Es muy similar, o sea, es muy similar el tratamiento. Sucede una no conformidad, que dice la letra A, y después reacciona. Si tú sabes que el área comercial no ha enviado la propuesta económica al cliente a las 48 horas, según procedimiento, es un incumplimiento, es no conformidad. ¿Cuál es la corrección inmediata? ¿Sabes qué? Mándala. Ahora, ahorita mismo la mandas. Ya lo corregí. Letra B, evalúa acciones. Hay que tomar acciones. Hay que ver la causa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has enviado la propuesta? No, es que carga laboral. ¿Y por qué la carga laboral? No, es que mi gerente me designó más trabajos. ¿Más trabajos? ¿Y qué trabajos? ¿Estaban dentro de tus funciones? No. ¿Y por qué? Llamas al gerente para... O sea, vas engranando las causas. A fin de encontrar la causa raíz. La causa raíz. Por eso, hay que tener mucho cuidado a la hora de la detección de las causas. Implementar cualquier acción. Implementar cualquier acción. De revisar la eficacia de cualquier acción. ¿Se acuerdan? Que vimos la eficacia. Por ejemplo, ¿no? Un proceso... A ver, uno no conformiría en el 9001. Ustedes recuerdan que en el capítulo 4 se hacía un FODA, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ese FODA lleva años y años sin actualizarse? Obviamente es un incumplimiento porque la norma 9001 te exige seguimiento de ese análisis interno y externo. Si no lo haces en no conformidad, tomas acción, ves la causa, acción correctiva y de repente al año siguiente vuelve a pasar. Lo mismo. La pregunta es, ¿fue eficaz la acción correctiva? No, porque ha vuelto a pasar. Eso se refiere a esta letra D, que vuelva a suceder. Y la idea es que no suceda, pues, la no conformidad. La idea es que nunca más vuelve a pasar. Letra E. Si es necesario, actualiza tu matriz de riesgo. Actualiza tus riesgos de procesos. Actualiza todos tus riesgos, si es posible. Y finalmente, si quieres hacer un cambio, bacán. Porque cuando uno detecta no conformidades, es una gran oportunidad para encontrar cambios. Para encontrar cualquier situación de mejor. Y no te olvides, la no conformidad, cualquier incumplimiento tiene que ir amarrado a una acción. Y la acción no va a ser, pues, caramba, tan elocuente, tan extensa, tan... Enfocada, pues, a un tema de invertir tanto dinero para una sola no conformidad pequeña o ostentosa. Mira, ¿sabes qué? Ha fallado la máquina. La máquina ha fallado, lo cual ha arrojado una temperatura... Perdón. Se ha detectado que la temperatura de un producto de materia prima debería estar en 45 grados. Pero leyendo, el lector de temperatura está en 60 grados. ¿Qué pasó? Es un incumplimiento, porque es un requisito, no conformidad al toque. Y más aún, es asociada al producto. Y vemos la causa. Y la causa es, mira, es que, ¿sabes qué? La máquina ya está viejita, ya tiene 15 años. Pucha. Ya, acción correctiva. Vamos a cambiar nuestras 150 máquinas para el fin de mes. O sea, las 150 máquinas las cambiamos. Las modernizamos. Si lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Pero haz el equilibrio, ¿no? Realmente esa acción es coherente, es apropiada a los efectos, porque solamente cambiaba esa máquina. Además, cambiar 150 máquinas te va a tomar tiempo. Y el efecto puede ser crítico todavía. Y no buscabas eso. Eso es lo que busca 9001. Detectas la conformidad y mejora. Y tienes que documentarla a no conformidad. Y finalmente, acabamos la 9001 antes de entrar a 45. Capítulo número 10. La última parte, el 10.3. Con esto acabamos 9001. Lo que nos faltaba. La mejora. Siempre, ojo chicos, siempre el último punto del capítulo 10, siempre, es la filosofía de la mejora. ¿Qué debe de pensar el trabajador, la empresa? ¿Cuál debe ser su estilo de vida de la empresa? En mejora, ¿no? En mejora. Lo cual tampoco está mal, ¿no? Lo cual no está mal. O sea, la idea es que se maneje eso identificado, se mantenga eso controlado, lo cual pues asegure de que se mantenga eso con tanto seguimiento. Esa es la mejora. Esa es la filosofía de mejora. Por eso, ustedes ven ahí tres, tres características. O sea, tu filosofía, tu pensamiento de mejora continua es, siempre la mejora tiene que ser conveniente, adecuada y eficaz. O sea, que ayude, que realmente sirva. No solamente una mejora que, bueno, pues, solo para implementar. Mira, ¿sabes qué? Voy a cambiar de silla, pues, no de silla ergonómica a otra ergonómica. Ya, pues, ¿ese mejora o no? Bueno, depende, porque trasciende al sistema de gestión, al menos no al 9001, ¿no? Tal vez a 45.000. Pues, la idea es que tú analices. Segundo, se debe de considerar todo el capítulo 9. ¿Recuerdan este capítulo 9 que vimos hoy día? Análisis. Perdón. Análisis. Y ahí sale mejor. Del capítulo 9, de las auditorías, de la revisión ferencial, sale mejor. Y se debe considerar la salida de la revisión por la dirección. Esa revisión gerencial te va a permitir tener mejoras. ¿Conforme? Muy bien. Estimados participantes, estimadas participantes, hemos acabado lo que nos quedaba pendiente en el capítulo 9 y capítulo 10. Preguntas, consultas, por favor. ¿Se dejó entender? A ver, estimada Pilar, Wilder, Karina, Zuleika, ¿se dejó entender? ¿O tienen preguntas sobre estos dos puntos que hemos visto? Porque voy a dejar de compartir y voy a pasar a la norma ISO 45.001, nuestra primera sesión. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Seguras? Perfecto. A ver por el chat. Gracias, Wilder. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a abrir nuestro PowerPoint 45. ¿Ya? Un ratito, por favor. Permite. Ah, ya está. Ahora sí lo comparto. No se olviden, cualquier pregunta, consulta por el chat. Ya sea por el audio también, si tengo problemas con el audio, me lo confirma, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver nuestro, nuestra primera sesión ISO 45.001. ¿Sí? ISO 45.001. Esta va a ser nuestra última norma, primera sesión. Importante, importante. Esta norma específicamente se basa en buscar que el trabajador, el trabajador no se accidente y no se enferme. Ahora, sé que lo que les digo tampoco es, ah, caramba, teniendo 45.001, sí, cero accidentes, cero enfermedades. No es así. La idea es un seguimiento permanente. Y si no tienes seguimiento, este sistema, por más normas certificadas, no te va a servir. Así que les sugiero, por favor, que cuando ustedes implementen esta trinorma, sepan la toma de conciencia, sepan de cómo vamos a llegar a los trabajadores. Ya lo vamos a ver poco a poco. Bueno, lo hemos visto en las dos anteriores, ¿no? En toma de conciencia, pero en 45 es más específico porque los requisitos son más o menos así en títulos, al menos con la 9.001 parecidos, con 14 es muy similar, pero acá se desplaya mucho más. Muy bien, vamos a ver. Hoy día vamos a ver cinco puntos. El objeto, el impacto de esta norma, la evolución del sistema de salud y seguridad, análisis de contexto, compromiso, liderazgo y planificación. Y se dan cuenta, los tres últimos capítulos de esta sesión 1 son similares en todas las normas. Solamente que el enfoque es para calidad, medio ambiente y para seguridad y salud. Es decir, para el cliente, para el entorno ambiental y para el trabajador. Y la parte es interesante. No se olvide, cualquier pregunta, cualquier consulta a vuestra disposición. Estamos entrando a un capítulo 9. A un capítulo 9. Muy bien. Miren, ustedes ven como una línea de tiempo, una línea de tiempo de los sistemas de gestión mundialmente reconocidos. Nuestra ley de salud, seguridad y trabajo se basa en estas normas inglesas, OMS, norteamericanas, europeas. O sea, nuestra ley no es que haya sido creada por un peruano, sino ha sido un copiar-pegar, inclusive muy similar a Venezuela, Colombia y Chile. Ustedes leen sus normas legales de estos países más adelantados, normativas. O sea, no hay mucho que decir. Pero a nivel mundial, miren, en la parte inferior derecha, el British Standard Institute, que es el BSI, es una casa inglesa, tipo así, Indecopy, NACAL, dio una guía para implementar sistemas de salud y seguridad. O sea, Inglaterra fue la cuna, fue la cuna de los sistemas de gestión de salud y seguridad en el 96. Y hasta ahora sigue vigente. Por ahí algunos cambios, pero de todas maneras sigue vigente. Y es una buena norma, una buena guía. En el lado izquierdo, en el 99, sale la norma OSAS, que ya hace tres semanas, o sea, más de un mes, ya no está vigente, ya caducó. Y ahora 45 es la OSAS. 45 es tu norma de gestión, ¿no?, estrategia. En el 99 se publica oficialmente la norma OSAS. Esta norma OSAS en ese año vinculaba el tema de seguridad industrial, salud ocupacional y todo lo que era safety, ¿no? O, perdón, este, security, todo lo que es seguridad patrimonial. Pero en el 2007, perdón, en el 2001, la OIT ya saca directrices. Obviamente con estos dos conceptos previos de OSAS y de BSI, BSI, perdón, ya pues saca nueva guía, directrices. Ustedes pueden googlear estas directrices y es muy, muy, muy similar a la ley. La ley se ha copiado de acá. En el 2007 ya OSAS tiene otro enfoque. La norma OSAS ya tiene otro alcance. Quita de lado el tema de security o seguridad patrimonial y solo se queda con safety y salud, ¿no? O lo que es health, seguridad y salud en el trabajo. Esa norma, caramba, ha durado ya 14 años, ¿sabes? No es usual, ¿no? O sea, 14 años. Interesante porque ya se sabía que venía una norma 45, ¿no? Pero como que mientras hay un preámbulo o una introducción hasta que llega la 45, caramba, lanzamos, fue la norma. Todavía seguimos con norma OSAS. Y bueno, la norma OSAS, ya vamos a ver al final, el comparativo con 45. Y no está mal, o sea, la 45, de todas maneras, yo me inclino más por 45 porque es una norma muy estratégica, muy de gestión y que te ayuda a implementar 14, 1001 y 9001, integradamente. Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Se publica la norma en el 2018, 45.000. Comenzamos con el capítulo 1. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Contexto, ¿verdad? Contexto de la organización. Este contexto que está muy de, o sea, está bien interesante porque ya sabe usted de dónde viene. La norma 45, al igual que 14 y 9001, se exige de que tengamos un análisis del entorno interno y externo, o sea, un FODA. Un FODA que permita ayudarnos a identificar. Vamos a dejar de compartir un momentito y vamos a presentar algunos ejemplos. Bueno, lo recomendable es que ustedes mantengan conocidos los sistemas de sistema. Muy bien. ¿Me permiten un ratito? Vamos a buscar los modelos. Como les dije, los modelos son reales, de empresas reales. Pero obviamente les he citado el logo, algunos datos para que queden un poquito más, este... Bueno, real sigue siendo, pero con información pues no real de la empresa, no me refiero a nombre. Muy bien. Vamos a dejar de... Ahora sí compartamos. Acá está. Sí. Ahí está. Aquí ven pues una matriz DOFA o FODA de salud y seguridad en el trabajo y calidad, porque la trinorma. Miren, ustedes pueden integrar solamente calidad, seguridad, seguridad medio ambiente o calidad medio ambiente o trinorma. La idea es que el contenido va a cambiar. Por tanto, aquí ustedes ven pues fortalezas, debilidades de 9.000 y de 45.000. Y aquí oportunidades de 45 y de 14. Perdón, de 45 y de 9.000 euros. Es una herramienta. No es que sea tampoco la única. Puede ir mejorando. Pero de alguna manera esto ayuda mucho. Ayuda mucho a que tú puedas identificar el análisis interno y externo de la organización. Muy bien. Vamos a dejar de compartir un ratito. Y vamos a irnos a nuestro PowerPoint nuevamente. ¿Qué más nos pide? Partes interesadas. A ver, 9.014 nos exige comprensión de partes interesadas. Ojo acá, atención. 9.014 en su título nos dice comprensión de partes interesadas. Pero en 45 nos dice comprensión de necesidades y expectativas de trabajadores y otras partes interesadas. O sea, añaden al trabajador. Bueno, al final un trabajador es parte de la parte interesada. Pero acá lo han colocado literalmente. Porque acá se tiene que identificar las partes interesadas. Incluyendo trabajadores. Incluyendo trabajadores. Lo cual, pues, me parece excelente, ¿no? Que la norma ISO 45 incluya ese enfoque. Totalmente, o sea, excelente. Pero hay un tema, ¿no? Ahí ustedes ven abajo tres bloques. Tres bloques. Primero, si vas a implementar 45, determina las otras partes interesadas, aparte de los trabajadores. Vamos a ver un ejemplo. Identifica necesidades y expectativas. Y cuáles se pueden convertir en requisitos legales. Miren, ¿ah? Identifica partes interesadas. Identifica expectativas y necesidades. Y cuáles pueden convertirse en normativa legal. Muy bien. Dejamos de compartir. Un momentito. Uy, se me fue el clip. Dejamos de compartir. Y nos vamos a un ejemplo de partes interesadas. A ver, un ratito, por favor. Acá está. Cerramos el anterior. Disculpe que te esté explicando lo que estoy haciendo, porque muchos piensan de que me estoy demorando, Adrede. No, a veces hay que bajar información, descargar. Y también cerrar alguna información. Para que no salga, pues, ningún formato. Aquí, por ejemplo, esta matriz es 1445. Aquí, en el lado izquierdo, ustedes ven las partes interesadas. Gente externa, trabajadores, contratistas, proveedores, entes fiscalizadores, de certificación. Y aquí, en lo que estoy sombriando, están los requisitos. Por ejemplo, los trabajadores, ¿qué piden? Ambiente seguro de trabajo. Retroalimentación respecto a su desempeño. Desarrollar actividades en un ambiente laboral sano. Confidencialidad en los CEMOS. Disponibilidad de información o los registros. Información sobre peligros y control de riesgos. Información sobre medidas y acciones para actuar en caso de emergencia. Y prevención en la vigilancia del COVID. Entonces, son requisitos que la organización tiene que cumplir para que el trabajador esté satisfecho. Eso es lo que pide la norma, 45. Y también 14 y 9. Este punto que estoy sombreando es nuevo. 14 ni 45 lo pido. 14 ni 45 lo pido. Solo, perdón, 14 ni 9.000, disculpen. Ni 14 ni 9.001 piden este requisito. ¿Cuál es? Si los requisitos de las partes interesadas tienen algún requisito legal amarrado o aliviado. Por ejemplo, esta parte de los trabajadores, la ley es un requisito que le exige todo esto que esté aquí en pantalla. O, miren los contratistas. ¿Qué normativa le aplica? La G050, la G011. O sea, de alguna manera los requisitos que piden los contratistas ya están en las normas. Esta es una manera de tenerlo mapeado. Pero a su vez, hay, esta empresa pues, ha identificado cuáles partes interesadas son más importantes que otras. Hay que ser sinceros. Así como en la matriz IPA, ustedes determinan qué peligros son más críticos que otros. ¿Verdad? Acá también lo pueden hacer. Prioricen qué partes interesadas son más importantes que otras, transparentemente. Aquí en el lado izquierdo están las partes interesadas. Aquí ven ustedes unos numeritos que son pesos. ¿Pesos de dónde? Acá abajo. Del 1 al 5. Del 1 es, no hay influencia. Y el 5, muy alta influencia. ¿Pero sobre qué? Bueno, esta empresa ha colocado cuatro criterios para el tema de clasificación. Impacto en la parte legal. Impacto en los riesgos. Impacto en la mejora continua. Impacto en la reducción de incidentes o accidentes. Entonces, por ejemplo, personal externo. O sea, visitas. Ellos o ellas impactan en la parte legal. A ver, veamos el 3. Mediana influencia. Impactan en los riesgos oportunos, en los riesgos de seguridad y salud. También 3. Impacto en la mejora continua. 2. Impacto en la reducción de incidentes. 2. Resultado, 10. Es la sumatoria. Los trabajadores, si se dan cuenta, todo en sí. Puntaje 20. Y así van categorizando. En la parte inferior hay una tablita. Rojo, amarillo y verde. Todas aquellas partes interesadas que salen en color rojo son esenciales. Las que salen en color amarillo importantes. Y las que salen en verde son básicas. Entonces, se dan cuenta que los trabajadores, contratistas, proveedores y las certificadoras son partes interesadas, esenciales e importantes. Y ahí tenemos que abordar controles. Abordar controles. No hay ningún tipo de problema. Hay que implementar controles. Por tanto, se recomienda, por favor, que se tenga esta, o sea, no este cuadro, pero sí tenga una forma de priorizar la pertinencia. Priorizar la pertinencia. Y saber qué parte interesada impacta más que otra. Porque hay empresas que tienen, caramba, una sábana de partes interesadas. Una lista enorme. Si tienes el recurso, a todas, contrólalas. Pero de todas maneras, hay una más de impacto que otra. Además, la norma nos habla de pertinencia. Y una forma de pertinencia es así en una tablita. Y bueno, y acá en la columna J y K, te dan los controles y los plazos para implementar mejora. Y los plazos para implementar mejora. Muy bien. Cerramos, por favor. Vamos a cerrar nuestra presentación modelo. Y vayamos a la diapositiva. Importante tenerlo en cuenta. Es decir, ojo, lo que les he mostrado es una forma. No es que sea obligatorio. Hay muchos modelos. Pero la esencia es eso, ¿no? Tu inventario, partes interesadas. Tus requisitos. Y la priorización. Para que abordes los controles. El alcance, ustedes saben que ya lo vimos en 9000 y en 14. Para 9000 puede ser cierto proceso. Para 14 es toda la empresa. Y las sedes, inclusive. Pero acá una aclaración. En 45 es igual también. Todas las áreas. Y o las sedes. Ejemplo. Supongamos que ustedes tienen 5 sedes. Una principal en Lima. Y las otras 4 a nivel nacional. La gerencia quiere implementar y certificar la norma 45001 y 14001. Porque es lo mismo. Entonces, se tiene que elegir qué sedes vas a certificar. Ojo, no es la ley. La ley de salud, seguridad y trabajo. Es a las 5 sedes, ¿verdad? Su implementación. Pero en 14 y 45. O sea. Puedes certificar por sede. Se recomienda la más ordenada. La que tenga más presupuesto. Y la que tenga más criticidad de peligros y riesgos. O de más aspectos ambientales críticos. Y poco a poco puedes ir. Certificando cada sede. Adicionalmente. Sin ningún problema. No que. Ah, no. Tenemos que certificar todo. Todas las sedes. No. O sea. Poco a poco. Si tienes el recurso. Haz todas las sedes. Si no, no tiene problema. Pero todo depende. Todo depende de la capacidad. Adquisitiva. La capacidad. Monetaria de la empresa. Pero bueno. Dando esta introducción. El alcance es ese. Para tú. De tener el alcance. Tienes que analizar. Pues. Qué tipo de producto ofreces. Cuál es tu producto más crítico. Al medio ambiente. O a seguridad. O al trabajador. Qué tipo de operaciones tienes. Mira. La sede de Trujillo. Solo es una oficina. La sede de Lima. Es. Operaciones. Pero la sede de Arequipa. Tiene más máquinas. Ahí podemos iniciar la certificación. Tranquilamente. O la implementación. Ojo. Podemos implementar en todas las sedes. Pero solo certificar. Una sede. Y se puede hacer. Y en tu cartón. Te va a salir. El nombre de tu empresa. O la dirección de Arequipa. O la que tú eliges. Pero eso sí. Sea cual sede. Tú elijas. Tienen que entrar todos los procesos. Sin excepción. Todos. No como 9001. Que es. Por área. No por procesos. Muy bien. Preguntas. Consultas. Con respecto al capítulo 4. Estimados participantes. Estimadas participantes. Se dejó entender. A ver por el chat. Gerber. Oyer. Verdad. Tal vez. Karina. Pilar. Wilder. Zuleika. Virche. Se dejó entender. Ingeniero. Disculpe. Dígame. Ingeniero. Este. Con respecto a los. Formatos. Este. Veo que se realiza. Este. Más o menos. Similar. Como. El matriz. Matriz. Hiperbase. ¿No? Pero. El formato. Es único. Ingeniero. O también. Se puede elaborar. Este. De distinta manera. Y no sé. Si los formatos. Ingeniero. Nos puede facilitar. Ah. Claro. No hay problema. O sea. Los formatos. Que les estoy mostrando. Se lo voy a pasar. A. Los administradores. En K. Para que lo vayan subiendo. ¿No? A la aula virtual. ¿No? No se preocupe. Con todo gusto. Con todo gusto. No hay ningún problema. Oye. Ahora. Vamos a tu pregunta. Todo depende. Del sector. ¿En qué sentido? Hay una normativa. Que es la RM050-2013. En esta normativa. Ustedes la pueden bajar. Tranquilamente. De Google. La RM050-2013. TR. ¿No? Del Ministerio de Trabajo. En esta norma. Eh. Te explica. El contenido mínimo. De formatos. Formato de inspecciones. Mesa auditoría. Monitoreo. Capacitación. Inducción. O sea. Te da. Varios formatos. O un contenido mínimo. Y tienes que guiarte de ahí. A su vez. Eh. Te da. Modelos. Para. Elaborar el IPA. O sea. Cualquier sector. Que seas. Te guías primero. De esta normativa. Pero. Si eres minería. Por ejemplo. En la 023-024. Que son el reglamento. Y su actualización. De minería. De salud y seguridad. Ahí te da un hiper modelo. Guíate de este modelo. Conclusión. Tienes que fijarte muy bien. Si tu sector. Te exige algún formato. Si te exige. Guíate de ese formato. Si no te exige. Guíate de la RM 050. Tranquilamente. No hay ningún. Problema. Es transparente. Yo les mostré. Una matriz hiper. Inclusive. En los cursos. ¿No? A unos modelos. Pero el detalle es. Que. No es que elijas por elegir. Tu hiper. Tiene que ser basado. En tu sector. Si no lo hay. Guíate de la RM. RM 050. En donde si hay un formato. O hay tres modelos de hiper. Para que tú puedas escoger. Conforme Willer. Me dejé entender. Me confirma. Por favor. Sí. Ingeniero. Lo he entendido. Muchas gracias. Ingeniero. Gracias Willer. Ahora pasamos al compromiso y liderazgo. Lo mismo que 14. Lo mismo que 9.001. Pero en título. Solo en título. Porque el contenido es realmente distinto. Vamos a ver. Por la parte superior. El compromiso de la alta gerencia. El compromiso de la alta dirección. Que nos pide en seguridad y salud. Primero. Primero. Vamos por la parte superior izquierda. ¿Ya? Por la parte superior izquierda. La alta gerencia. Tiene que prevenir lesiones y enfermedades. Esa es su chamba. O sea. El gerente general. El empleador. El dueño. Él verá cómo hace. Obviamente. Con la ayuda de ustedes. Para que no les suceda nada a ustedes. Como decía mi profe de la universidad. El dueño de la empresa. Quien te da el trabajo. Tiene que ayudarte. A que tú llegues a tu casa enterito. Y no por partes o en un cajón. Así de fácil. Y tampoco enfermo. No queda cada 20 años. Una enfermedad. Producto del trabajo. No es así. Esa es la responsabilidad de la alta gerencia. Siguiente. Es responsabilidad de la alta gerencia. Que el sistema de salud y seguridad. Esté en todas las áreas. Y no solamente en la gentita de SOMA. O en la. O en el área de SOMA. No. El sistema de gestión de salud y seguridad. Tiene que estar en todas las áreas. Sin excepción. Otro compromiso. Comunicación. El gerente. El dueño. La dueña. La gerente. Tiene que comunicar. Permanentemente. Elementos del sistema de gestión. Cómo vamos. Indicadores. Normativa legal. Obvio. No lo va a hacer él o ella. Va a delegar. Tiene que delegar. Tranquilamente tiene que delegar. Esa es la idea. Me permiten un rato. Voy a ponerme los auditos. Es decir. Lo recomendable. Es que. La gerencia. Siempre busque este tipo de. Compromiso. En base a su. Comunicación. Otro. Otro ejemplo de compromiso y liderazgo. La mejora continua. La cultura. O sea. El gerente. El dueño. O quien corresponda. Tiene que asegurarse. De implementar cultura. Basada en valores. Basada en comportamiento. Basadas en conducta. Programas con la familia. Programas de. Combatiendo el acto inseguro. O programas de cuidado de manos. O sea. Esta es la labor del gerente. Pues no. Hacer que la gente. Que su gente. Tenga esa cultura. En. 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 En gestión de. De riesgos. Y no es tan fácil. Implementar cultura. Es un tema. Radical. Es un largo plazo. O sea. No es que sea tan fácil. Pero es un compromiso. Interesante. Que la 45. Promueva esto. Usted no va a encontrar esto. En medio ambiente. Que se promueva una cultura ambiental. No. Eso no encuentran. Pero si pueden encontrar aquí en 45. Vamos por la parte inferior. La política. Bueno. Ya les he mostrado política. Inclusive les he mostrado una política de seguridad y medio ambiente. Es el compromiso de la gerencia. De. Involucrarse. Involucrarse. Dentro. Dentro de los compromisos. Siguiente compromiso. Recursos. La gerencia tiene que dotar personal. Dotar competencia. Dotar infraestructura. Dotar hardware. Dotar software. Dotar equipos. Dotar maquinarias. Dotar documentos. Dotar edificios. O sea. Todos los recursos. Que involucra el mismo tema. Pero en beneficio del sistema de gestión. Es su labor. Siguiente. A ayudar a las personas. Esa es la labor de la alta gerencia. Ayuda a las personas. No dándole temas económicos. No. O sea. Me refiero a mejorar la condición de vida laboral de los trabajadores. A fin. De que se mantenga saludable el ambiente. Y finalmente. Asegurar que la gente participe y se le consulte. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno. La política tampoco es que sea muy. Muy no conocida. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo antes de ir al PowerPoint. Vamos a ver. Vamos a buscar el tema de política. Porque ojo. La política. Ya ustedes también lo han amarrado. O lo tienen elaborado. Según ley. Según ley de salud. Según ley de trabajo. La voy a abrir. Por favor. Permítanme un ratito. Ya la abrí. Ahora sí. Vamos a compartirla. Ya está. Muy bien. Esta es una política ambiental y de seguridad. Usualmente las empresas unen seguridad con medio ambiente. a fin de hacer una política pues transparente, entendible. Toda política, no se olviden. Toda política siempre tiene, siempre tiene una descripción a qué se dedica. A qué se dedica. En este caso es una empresa que importa y comercializa productos nutricionales. Entonces, se recomienda, se recomienda que se coloque, que se coloque para qué sirve tu producto. No solamente a qué te dediques, sino cómo trascientes. Ese es tu propósito como empresa. Este producto es desarrollado con tecnología vanguardia que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, excelente, teniendo como objetivo alcanzar un elevado nivel de seguridad, excelente. O sea, haz esa mejora, ¿no? Colócalo de amarillo, a qué te dedicas, pero también coloca tu propósito, ¿no? ¿A qué te dedicas? Soy profesor, soy educador, soy administrador, soy jefe de compras, soy ingeniero civil, ingeniero geotécnico, ingeniero, no sé, geólogo, soy ingeniero industrial, soy médico, soy cirujano, soy enfermero, soy zapatero, soy vendedor. O sea, cualquier profesión, ese es tu qué, ¿verdad? ¿Qué eres? Pero ahora pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué eres? ¿Para qué estás en la vida? Eso es lo que significa esto. ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es el fin? Ojo, lo de azul, lo de celeste, perdón, no es obligatorio en las normas, ¿ah? Es una forma de complementar a qué se dedica lo de amarillo, si ya lo vamos a ver por qué en 45. A su vez, también la política está el compromiso con los riesgos. Acá está. Nos comprometemos a, ahí está, riesgos de seguridad y salud. Perfecto. Ahí está. Ahora, vienen los compromisos específicos de seguridad y salud. Vamos a ver por acá el primero. Vamos a ver. Formular objetivos. Perfecto. De seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Excelente. Gestionar la prevención. Muy bien. Ahí está. De la seguridad y salud en todos los procesos. Ahí está. Identificar y cumplir los requisitos legales relacionados con la, ¿con la quién? Con la seguridad y salud en el trabajo. Generados en la operación a fin de eliminar peligros y reducir riesgos laborales. Ahí está. Siguiente compromiso. Mejora continua. El sistema de gestión. ¿De qué? De seguridad y salud. Perfecto. Y llevar a cabo la consulta y los cambios que tengan un impacto. Eso es por ley. O sea, todo lo que estoy marcando de amarillo es compromisos de 45.001. Bueno, también de la ley. Y esto que he marcado también se refleja en la diapositiva, ¿no? En los requisitos. Vamos a ver. Ahí está. Miren el lado izquierdo. ¿Qué debe de contener una política? Ahí dice proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. No vimos en la política que decía las condiciones seguras, saludables, en cuidado, etc. Segundo compromiso. Requisitos legales. También está. Acá solamente dice cumplir. Pero le hemos colocado en este modelo real identificar y cumplir. O sea, sí está. Tercero. Eliminar peligros y riesgos. También está. Cuarto. Mejora continua. También está. Y quinto. Consulta y participación. También está. Que tú le coloques más poesía. Bueno, pues. Pero que esté estos cinco mínimos. Excelente. Por eso, estos cinco compromisos tienen que estar en la política. Política sí o sí. Conforme. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Ahora vayamos al tema de la derecha. Características. La política sirve para armar objetivos. Ya lo vamos a ver hoy día también. El tema objetivo. O sea, te permite armar objetivos de seguridad. La política tiene que estar documentada. Ese Word que les he mostrado es un documento. Siguiente. Comunicada dentro de la empresa. La política tiene que estar en el intranet o en la nube, pegado en el periodo con morales. De alguna manera comunicada. Esa es la labor de ustedes, comunicarla. Siguiente. Disponible partes interesadas. O sea, a los contratistas. Disponible a los proveedores. Visitas. Y finalmente, apropiada y pertinente. O sea, que se entienda. Cualquier mortal que lea su política tiene que entenderla. Eso es clave en la política. Consultas, preguntas, por favor. ¿Se dejó entender? A ver, por el chat me confirman. Tienen preguntas, tienen consultas. Ninguna. Chicos, chicas, ¿todo conforme? A ver, por acá hay una pregunta. Ah, Karina, muy bien. Gracias por la confirmación. Muy bien. Pasemos a nuestro penúltimo punto del capítulo 5. Gracias, Zuleika. ¿Se acuerdan de estos roles? Responsabilidades. Rendir cuentas. Es lo mismo para 14 y 9.001. Lo mismo. Solo que aquí son funciones para salud y seguridad en el trabajo. ¿Dónde se encuentran las responsabilidades, las funciones de salud y seguridad en el trabajo por cada trabajador? ¿No está en el menú de funciones? ¿No está en el reglamento interno? ¿No están sus procedimientos? Así de sencillo. ¿No está en el organigrama también los roles? O sea, ahí no hay mucho que decir. O sea, siempre, siempre existe mejora. Por eso ven en pantalla que la alta dirección es quien define la responsabilidad y autoridad. Responsabilidad y autoridad. A su vez, asigna, comunica y mantiene documentos. O sea, tiene que haber documentos en donde se especifique el rol, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Y la autoridad. Y eso, ¿dónde está en los procedimientos? Como les dije, en los reglamentos manuales. Los trabajadores, como es en el lado derecho, tienen que asumir la responsabilidad. O sea, de todo lo que se le consigne. Un trabajador tiene que conocer su rol, su responsabilidad y su forma de rendir cuentas. O sea, de informar el desempeño. Tiene que saberlo. Y el auditor de certificación verifica esto en Campo, pregunta mucho a la gente. Acá. Bastante, bastante. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, capítulo 5.4. Consulta y participación. ¿Qué significa la consulta y participación? O sea, esto es nuevo, ¿ah? Eso no lo van a encontrar ni en 14 ni en 45. Perdón, ni en 14 ni en 9, disculpenme. No lo van a encontrar. En la ley sí lo encuentran, la consulta y participación. Pero veamos, ¿sí? Primero vamos a la parte inferior. Consulta. ¿Qué es consulta? Pedir opinión a los trabajadores para que ustedes, como gerentes, tomen una decisión. Pedir opinión a la gente para que se tome decisión. Para que se tome decisión. En las labores de una empresa. ¿Sí? En las labores de una empresa. Y la participación es que la gente se involucre. No se olviden, ¿ah? La participación es el involucramiento de la gente. Cómo se involucra en la toma de decisiones. Y la consulta es pedir opinión. Hasta ahí no hay mucha ciencia. Pero miren, en la parte de arriba, ¿no? Cuatro bloques. Que cuarenta y cinco te dice un momentito. Tú antes que pidas consulta a la gente. Antes que convoques a la gente a participar. Ten en cuenta lo siguiente. Cuatro bloques. Bloque azul. Implementa mecanismos, pues. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer que la gente se le consulte? Se le pida opinión. Obviamente puede ser a través de un buzón de sugerencias. O a través de los correos. Ahí están los mecanismos. Los tiempos. Bueno. Le daré cinco días, pues, para recibir su opinión. Y también los capacitos, ¿no? Porque la gente va a sentirse involucrada en participar. Claro. Pero si no conoce el sistema, ¿cómo se va a involucrar más? Por eso habla de formación. Vamos al bloque naranja. Acceso oportuno. O sea, que la gente. Ojo. Si yo quiero participar. Si yo quiero brindar mi opinión. Tengo que saber qué documentos hay en el sistema. Por eso tengo que tener acceso oportuno a los documentos. Eso se refiere en el bloque naranja, ¿no? Que el trabajador. Inclusive la ley exige que el trabajador puede revisar los registros obligatorios. El sistema de gestión. Ustedes sabrían. Ustedes saben. Ustedes ya saben cuáles son. Si la ley lo pide, acá 45 tampoco se hace bola. No, no. Acá también la norma te dice, ¿no? 45, identifícame, ¿no? Cómo va a tener acceso el trabajador. Bloque en plomo. Identifica las barreras. Porque hay personas, hay trabajadores que no opinan. No les gusta opinar. Hay trabajadores que no participan. Hay trabajadores que no tienen tiempo para ir a un curso. No tienen tiempo para ir a un taller. No tienen tiempo para opinar. Para dar sugerencias. Identifica esos riesgos. Identifica esos riesgos. Esas barreras. Y toma acción. Y finalmente, la norma 45 te dice, bueno, enfatiza la consulta. O sea, prioriza la consulta y participación en la gente operativa, administrativa. No directivos. No directivos. Pero no, o sea, no se entienda de que solamente son a los administrativos u operativos. No. No. También, también prioriza a la gente gerencial. Pero la norma no lo pide. En sus notas te dices, no dejes de lado a los gerentes. Pero primero comienza con los trabajadores. Con ellos comienza. A fin de que pueda saber su opinión. O sea, ¿quién más que los trabajadores? ¿Quién más que los trabajadores? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Permítanme. Permítanme. Vamos a ver. Un ratito, por favor. Quisiera, como ustedes ver, documento de consulta. Acá está. A ver, si no me equivoco. Sí, este es. Mire, lo usual para que un proceso de consulta, para que un proceso de, no sé, de participación tenga éxito. Tenga éxito. La idea es que se tenga un procedimiento. Que se explique el paso a paso de cómo se va a comunicar, cómo se va a dialogar, cómo se va a pedir consulta, etc. Está abriendo un ratito, por favor. Ya está. Ahora sí voy a compartir. Ojo, lo que les estoy mostrando no es obligatorio, es un modelo que ha servido para certificar a otras empresas. Es un procedimiento para comunicación, participación y consulta. Muy bien, vamos a ver. ¿Se acuerdan que les comenté? De que un procedimiento, las responsabilidades, ¿verdad? La autoridad, bueno. Este es un procedimiento donde se explica, pues, cómo se va a hacer todo el proceso. El objetivo, la base normativa, las definiciones, las responsabilidades. Ahí están las responsabilidades que pide el 5.3 que hemos visto ahora. Y aquí está el tema de las consultas. Vamos a ir a consultas. Vamos a ver. Comunicación interna. Consulta. Ahí está. En caso haya cambios en el sistema de gestión, el trabajador puede hacer uso de qué formato consulta. Ahora vamos a ver el formato. Pero también las consultas pueden darse por reuniones con el supervisor, porque acá no había 20 trabajadores a más. Habían 15 trabajadores. Si no, se armaba un comité, ¿verdad? Se puede, o sea, la consulta puede venir con reuniones entre áreas o cualquier cambio, ¿no? Y el tema de participación está aterrizado en todos los niveles, ¿no? En la comunicación, en el tema de consulta. Muy bien. Vamos a ver el formatito de consulta, ¿ya? Para que quede un poquito trazable, entendible. Vamos a ver. Acá está. ¿Este es o no? Sí, es un formatito. Vamos a ver por acá. ¿Va a otro? Acá otro. Sí, este de acá. El formatito de consulta. Lo estoy abriendo. A ver. Un poquito demora. Voy a cerrar el anterior de partes interesadas. Ojo. El tema de consulta, según la norma 45, o sea, ustedes saben que la 45 no te da formatos modelo. La ley tampoco te da un formato, este, modelo de consulta. Pero ahí está, bueno. Vamos a ver. Por ejemplo. Este es un modelo de consulta. Acá tú vas a colocar. La organización está planificando hacer una mudanza de las operaciones de almacén a otra sede. Quisiéramos saber su opinión con respecto a eso. Obviamente esto le afecta a almacén. Esta consulta iría a almacén. Y almacén responde. Y acá se coloca, ¿no? Ese texto, ¿no? Para el mes de diciembre nos vamos a mudar la gente a almacén. No sé. A otro distrito, a otra provincia. Nos gustaría conocer su opinión. Listo. Acá abajo, ¿no? El plazo máximo para responder son 15 días. En el caso de no recibir respuesta, se asumirá que se aceptó la opinión y nos movemos, nos mudamos. Y acá se coloca la respuesta de trabajador. ¿Qué podemos esperar del trabajador? Miren, ¿saben qué? Me parece buena idea que nos mudemos. Pero espero que la siguiente área que venga sea más grande, haya mejor orden, que los anaqueles estén más ordenados, porque el de ahora está desordenado. Espero que tengamos unos lockers para los EPPs. O sea, esa es la opinión del trabajador. Al final también puedo recomendar mejoras de trabajadora, tranquilamente. Pero la idea es que tú documentes cualquier cambio que pueda vulnerar al sistema de gestión, y más aún al trabajador, consulta al trabajador. No es pedir permiso, así no. Si tú ves que un cambio va a afectar al trabajador, o podría afectar al trabajador, pide opinión al trabajador específicamente. Muy bien. Muy bien, estimados chicos, chicas. Vayamos a ver algunos ejemplos. Mire, la 45 te dice, estos ejemplos, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 9 temas de consulta. Ojo, 9 temas de consulta, que tú puedes consultar a la gente. ¿Sobre qué? Sobre las partes interesadas, sobre el tema de los roles, responsabilidades, sobre el programa de auditoría, sobre mejoras, que es más común, sobre la política, los objetivos, la parte legal. La parte legal, las nuevas normas COVID que va a salir del MinSA, el trabajador, ¿qué opina? ¿Va a ir bien? ¿Va a ir mal? Mire, el MinSA va a exigir que ya no, bueno, el MinSA va a sacar que ya no es obligatorio doble mascarilla. No es obligatorio la lectura de temperatura. Está bien, pues, eso dice el MinSA, pero yo como trabajador puedo opinar que no, pues, no estoy de acuerdo. Estoy opinando, ¿verdad? Y la empresa puede tomar eso como consenso e implementar que siga la toma de temperatura. Así el MinSA lo diga que no se haga, ¿no? Tranquilamente, con toda transparencia. Eso es buscar opinión. O también, ¿a qué le voy a hacer seguimiento? Y los contratistas, miren, los principales nueve motivos de consulta que le puede hacer a tu gente. Y finalmente, participación. Acá hay dos, cuatro, seis, siete. Siete motivos para que tu gente participe. Y tu gente tiene que participar sí o sí, sí o sí, en esta parte, sí o sí. Si no participa, no puedes implementar 45. Vamos por la parte inferior. La gente tiene que participar revisando el plan de capacitación, como la ley. En la ley te pide que el personal pueda revisar y actualizar. Por eso es que el comité aprueba el programa de capacitación. Ellos no son parte de la gente. Siguiente. En el IPER y en los controles. La ley también pide que el trabajador colabore y que se haga el IPER. ¿Verdad? Tranquilamente. Acá también, 45 te pide. Mecanismos de participación y consulta. O sea, que el trabajador participe. ¿En qué podemos mejorar para que todos los trabajadores también participen? ¿Qué voy a comunicar? Recuerden que vimos en 14 y 9 qué comunicar, cuándo comunicar, cómo comunicar y qué comunicar. Acá va a ser lo mismo, pero eso lo vamos a ver mañana. Pero miren lo que los trabajadores tienen que participar, ¿no? ¿Qué se necesita documentar? Los trabajadores tienen que determinar qué se va a documentar. Siguiente. Interesante lo que viene. Que el trabajador participe en los controles y su eficacia. O sea, tienen que recomendar controles que permitan eficacia. Tienen que hacer inspección. El trabajador se aplica para demostrar eficacia. Y finalmente, Dios no quiera, sucede un accidente, incidente, el trabajador participa en la investigación y acciones correctivas. Este 5.4 no lo hemos visto recién en este momento. No está en 9 ni en 14. ¿Ok? Pero debería estar. Muy bien, chicos, chicas. Preguntas, consultas, antes de irnos al break. Preguntas, consultas. Ninguna. Conforme. Vamos a hacer un break de 15 minutos. Hasta las 12 y 36. 12 y 36 hacemos nuestro break. ¿Sí? Volvemos. Gracias. Nuestra primera sesión. Nuestra primera sesión de 45.001. Estábamos viendo el capítulo 4, 5. Y rescatando mucho el capítulo 5, ya que está asociado, pues, al tema de compromiso y liderazgo. Hay un punto que no tiene la norma 9 y 14, que es la consulta y participación. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de planificación, el capítulo 6. La planificación, como ya hemos visto en 9 y en 14, siempre proviene de la determinación de riesgos y oportunidades. Y los riesgos y oportunidades provienen de la matriz FODA, partes interesadas y el alcance. Vamos a ver un ejemplo con respecto al tema de los riesgos. ¿Por qué? Porque muchas empresas confunden que los riesgos solamente es el IPER y no es así. También es el tema asociado a los riesgos del sistema de gestión. Permítame un rato, voy a dejar de compartir. Y veamos un ejemplo de cómo debería implementarse los riesgos y oportunidades del sistema de gestión integrado. ¿Sí? Permítame, está abriendo. Este sí es un poquito amplio. Tiene macros esta información. Ya, voy a cerrar la consulta y ahora sí. Muy bien. Lo que ven en pantalla es una forma de, ojo, es una forma de identificar los riesgos del sistema de gestión. No estamos hablando de la matriz IPER ni la matriz de aspectos ambientales. No, no, para nada. Acá estamos hablando de riesgo del sistema de gestión. Y aquí, en el lado, bueno, la columna que estoy sombreando, son los principales riesgos que pueden haber en un sistema integrado. Ojo, este modelo no es obligatorio. Es un modelo, este, ejemplo, pero que se usa mucho, al menos lo usan mucho las empresas, para que puedan identificar sus riesgos y oportunidades. Bueno, primero los riesgos. Y aquí, miren, esta es la columna C. La columna B, la columna B, son todos los puntos que estamos viendo en cada punto de la norma, ¿no? Liderazgo, compromiso, planificación, apoyo, operaciones. Por ejemplo, justo hoy día vimos el tema del liderazgo, ¿no? Acá hay una serie de riesgos, por ejemplo, que pueden pasar en una empresa. No alcanzar los resultados previstos. La empresa no mantiene comunicada y entendida la política. No definir eficazmente las responsabilidades. No promover el pensamiento basado en riesgo. Falta de participación activa del trabajador. Miren todos los posibles riesgos. Y cada uno de estos riesgos viene, puede ser, de los procesos, de una parte legal, de la parte interesada. La probabilidad se mide por dos temas, ¿no? La posibilidad y la ocurrencia. Ojo, este es un modelo. La norma no te pide así, sino tú ve la manera cómo aterrizar y que sea coherente. Entonces, acá se mide por la posibilidad y la ocurrencia. Por ejemplo, vamos a ver ese número ocho. ¿Cuál es el riesgo? No definir eficazmente la responsabilidad y autoridad del personal en materia del SIS. ¿Ok? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Ha ocurrido o nunca ha ocurrido? Bueno, es probable que ocurra algo. ¿Ha ocurrido antes? Bueno, nunca ha pasado. Internamente, la columna G saca un número. Que se dan cuenta, acá arriba, en la fórmula, hay una fórmula. Y esto viene de acá, del libro que está abajo, ¿no? Ahí se jala. No quiero entrar en el detalle, pero jala el número. Probabilidad dos. Ahora viene la consecuencia. La consecuencia es tanto el cumplimiento legal, incumplimiento de objetivos, insatisfacción de partes interesadas, potenciales multas, vulnera al SIG y el costo. Y aquí sale una serie de datos. Por ejemplo, incumplimiento legal, ninguno, menor, moderado. Incumplimiento de objetivos, también. Insatisfacción, también. Menor, moderada, muy alta. Multas, alta, posible, definida, riesgo legal. Vulnera al SIG, mínimo, moderado. Y es, ¿cuál es su costo de corrección? Menos de 10.000 soles. Y aquí hay más data. E internamente, la columna N jala el promedio de cada valor y te da 2.2. Este 2.2, o sea, este producto, perdón, este dato que sale acá, por la columna G, el producto numérico, te da un número que está acá en la columna O. Según este procedimiento, esta matriz, todo lo que salga de 8 para arriba es crítico. Es crítico. Puedo que ahí ven rojo, ¿no? 8.7, 8.7, etc. Y aquí hay que colocar las acciones. Estos de aquí son riesgos del sistema de gestión. Ahora pasemos al tema de oportunidades. Permítame un ratito. Yo voy a, estoy abriéndolo. Ya está. Este cuadro de oportunidades tiene la misma forma visual, pero es distinto en evaluación. En lugar de la columna C, que antes era riesgo, ahora es oportunidad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver oportunidad en apoyo. Determinación de nuevos recursos. Otra oportunidad. Mejora permanente en las competencias. Otra oportunidad. Aumentar la toma de conciencia. Y aquí la probabilidad se mide en base a la posibilidad y la ocurrencia. De que ocurra y sea ocurrido. Salgo un numerito. Y aquí, en lugar de consecuencia negativa, es un beneficio. Potencial para nuevas mejoras. Potencial para nuevas mejoras, potencial de reducción de accidentes, posible mejora en la satisfacción de regulaciones, mayor incumplimiento de los objetivos, satisfacción de partes interesadas y costo de implementación. Aquí cambia la figura, ¿no? Antes era malo, ahora es bueno. Porque es una oportunidad. Se evalúa y sale, pues, la columna N con la columna G, ¿no? Se multiplica y listo. Y todo lo que sale más de ocho, para este caso, es una oportunidad que tienes que implementarla y tomarla en cuenta. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ahí está. Esta la estoy acá marcando, ¿no? La de amarillo. Fomentar la cultura de implementación de acciones en base a la jerarquía de controles. Es una oportunidad. Nos sale puntaje once, o sea, más de ocho. Hay que implementarla. ¿Y cómo la implemento? Bueno, voy a hacer tres acciones. Hacer un curso del IPER, talleres de seguimiento e inspecciones. O sea, es su forma de implementar esa oportunidad. O sea, estos son modelos que pueden servir para una empresa en la detección de oportunidades y lo que es riesgos. Y eso es lo que nos pide la norma. Que detectemos riesgos y oportunidades. Muy bien. Siguiente punto, el IPER. Acá sí es algo específico del IPER. 45 pide que tengamos, a ver, fuentes de riesgo, tanto de los procesos como visto ahorita en estos dos Excel. Y nos pide la matriz IPER. Y la matriz IPER necesita sí o sí, dos, cuatro, estos ocho requisitos. Sí o sí. Ocho requisitos sí o sí. Vamos por la letra A, ¿no? Del lado izquierdo. Tu matriz IPER tiene que ser basada en los factores sociales, el trabajo, en base a la cultura. Porque una matriz IPER es distinta a hacerlo de noche, de madrugada, que de día, buena tarde. Una matriz IPER es distinta a hacerlo en la sierra, en la selva y en la costa. Porque la cultura es distinta. Es distinta a hacerlo fuera de Lima, en un proyecto muy recóndito, donde habrán muchos peligros, muy distintos, a una misma actividad, la misma, pero en Lima, por ejemplo. O céntrico, ¿no? Es donde se refiere a tu matriz IPER. Hacerlo en base a la realidad. Letra B. La matriz IPER tiene que tener, pues, actividades de rutina y no rutinarias. Actividades diarias. Actividades no frecuentes también. Letra C. El IPER, cuando hagas tu IPER, tienes que analizar los accidentes del pasado. Dios no quiera. O sea, si ha pasado, tienes que analizarlo. Para saber si los peligros que causaron ese accidente están controlados ahora. O qué controles se identificaron en esa investigación, a fin, pues, de que ahora, cuando tú verifiques, se mantenga controlado. Letra D. Van a ver actividades en el IPER que generen emergencia. Es distinto a una actividad de cambio de foco versus limpieza de un piso. En ambas son actividades. Ambas son de rutina. Pero una de ellas va a generar una emergencia. Si es que sucede un accidente. A lo mucho, limpiando un piso, me puedo caer y nada más. A nivel. Pero en un contacto eléctrico puedo electrocutarme, generar un contacto hasta un incendio. Entonces, tienes que identificar qué actividades son de emergencia en el IPER. Letra E. El IPER tiene que hacerse a la vecindad, al entorno. Si es que impactamos a los vecinos. O ellos a nosotros, tal vez. Posiblemente al frente hay una fábrica que genere mucho ruido, mucha emisión de gases y nos impacta. Son peligros. O tal vez hay personas que viajan mucho o en tiempos de COVID, el tema de la pandemia es crítico. Y no sabemos las costumbres y hábitos. Son peligros. Letra F. El diseño. Porque a veces pasa que yo, por ejemplo, puedo levantar la matriz IPER de un almacén en mi empresa. Que se dedica, no sé, al almacenamiento de alimentos. Y de repente ustedes también tienen su empresa de alimentos. Y también van a levantar el IPER. Mismo rubro. No porque somos del mismo rubro tengamos los mismos peligros. Todo depende del diseño. Tal vez mi empresa sea más antigua. Las paredes, los pisos, estén desnivelados. O mis escaleras sean caracol o de madera, tal vez. Y en el caso de ustedes, no. Sea un almacén, pues, de última generación. Por eso que todo depende, pues, del tipo de infraestructura. Letra G. El IPER cambia constantemente. El IPER cambia. Acá no hay mucho que decir, ¿no? No es un curso del IPER que estamos dando. Pero si ustedes deberían conocer cosas, es un IPER, ¿no? Por eso que cualquier cambio puede ayudar a la actualización de la matriz IPER. Y letra H. Un nuevo conocimiento. Nueva tecnología, tal vez. Hay empresas que cambian de máquinas, equipos. Tiene que haber un IPER actualizado, ¿no? Muy bien. A su vez, dentro de la matriz IPER, la norma 45 nos obliga tres requisitos. Vamos por el círculo morado. Primero, tienes que evaluar los riesgos en base a los controles que tienes. O sea, evalúa tus riesgos sabiendo qué controles hay. Sabiendo que si el control o no es eficaz. A fin que lo tengas clara, ¿no? De cómo vas a impactar en el negocio. Segundo, ahí en el bloque color rojo. Determina y evalúa los riesgos. Ya los he evaluado. Ahora los identificas. Y tercero, identifica una metodología. El paso a paso. Por eso la RM050, que es una guía para el IPER, te puede ayudar. Tranquilamente. ¿No? Veamos una matriz IPER cualquiera. Bueno, la matriz IPER puede ser, bueno, no es un curso del IPER, pero hay tres tipos de IPER, ¿no? IPER línea base, IPER específico, IPER continuo. El IPER línea base es el inventario de todos los peligros. El IPER continuo es el día a día. Todos los días laboro, elaboro un IPER por cada actividad. Y hay un IPER específico, que es un IPER, pues, para actividades nuevas, no rutinarias. Lo que ven en pantalla es un IPER línea base. O sea, el inventario de todos los peligros en un área, en una empresa. Entonces, no es un curso del IPER, así que no les voy a explicar al 100%, pero solo para ayuda, ¿no? Pero acá en una matriz IPER está el puesto de trabajo, las actividades, si la actividad es de rutina o no rutinaria, de emergencia. ¿Quién realiza esta actividad? El puesto, en este caso, todo el personal, perdón, el gente propia. La categoría de los peligros, que pueden ser naturales, eléctricos, psicosociales, etc. Tipos de peligros, más al detalle. La descripción del peligro, requisito legal asociado al peligro, las consecuencias, si impacta la seguridad o salud, qué control existente existe. La evaluación de riesgo, ya ustedes deben conocer cómo se evalúa un riesgo. Y si sale, pues, un riesgo alto o moderado, se toma acciones. Esta empresa, por ejemplo, a todos los riesgos, moderados, altos y bajos, les ha colocado controles. Y se vuelve, pues, a revaluar, ¿no? El tema residual. O sea, esto es un hipermodelo. Muy bien. Y finalmente, vamos a entrar a nuestro punto, ya de objetivos. Ah, perdón, miento. El tema legal. En el tema legal, la norma 45 exige, así como el 14, que identifiquemos los requisitos legales. ¿Qué normas legales aplica de salud y seguridad a tu sector? ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo tiene acceso el trabajador a los requisitos legales? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy, pero muy en cuenta. Pero, ojo, esto es en materia de seguridad y salud. ¿Cómo abordar, cómo abordar, cómo tener conocimiento de los requisitos legales mínimos sectoriales, ¿no? De tu sector, ¿no? ¿Cuál es la redundancia? Y finalmente, el 6.2, que son los objetivos. Una introducción, ¿no? Los objetivos, ustedes saben que vienen de la política. Y la política son compromisos. Los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser monitoreables, comunicados y actualizados. Donde, donde se demuestra que un objetivo ha sido cumplido en el programa, no en el programa, en la planificación. El qué hacer, qué recursos responsables, cuándo, cuándo serán evaluados y cómo se integra. Para esto, vemos un ejemplo, también de un programa. Bueno, los ejemplos de seguridad y salud para ustedes son muy sencillos porque usted lo maneja diariamente. Acá tampoco hay que, ah, qué complejo, ah, caramba, qué difícil, ¿no? O sea, qué formato para difícil, ¿no? Ya ustedes conocen los formatos, ¿no? Porque es más fácil en seguridad, ¿no? Es, hay una normativa que respalda. Por ejemplo, acá, ¿no? Este es un rubro de construcción civil. Lo que vende Celeste es el objetivo estratégico, ¿no? El objetivo de empresa, implementar un SIG. Y desarrollar las competencias. Ese es su objetivo estratégico del negocio. Implementar un sistema de gestión. Y ustedes, aquí ven, pues, eso que ven aquí en pantalla es el ejemplo. Es el ejemplo, pues, de, de la RM 050. 45 nos pide objetivos. ¿Y cómo le da seguimiento? ¿Cómo lo mide? Bueno, acá hay objetivos, pues, ¿no? Está el objetivo. Está la meta. El indicador. Está el recurso. Está el presupuesto. Justo lo que pide 45. Este es un programa binorma, ¿no? 14.45. Acá hay actividades propiamente de 14.45. Calendarizadas. Está el responsable. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cómo se va a verificar? Es lo que nos pide 45. Acá hay otro objetivo. Bueno, el de arriba era implementar sistemas integrados. Acá inspecciones. Acá elaborar programas anuales de capacitación. Acá cursos para el comité. Programas anuales de SOMA, de cumplimiento. Capacitaciones en medio ambiente y de seguridad. Otro objetivo. Inspección en medio ambiente y de seguridad. Otro objetivo. Cumplimiento documentario en medio ambiente y seguridad. Programa de actividades y preparación ante emergencias. Otro objetivo. Programa de actividades para proteger al medio ambiente. Ejecutar la inspección. O sea, hay una serie de objetivos en medio ambiente y seguridad. Con su respectivo calendario y frecuencia. Obviamente, lo que ven en pantalla es un modelo que viene de la RM 050. Pero en la RM 050 no hay tema ambiental. Son los temas de seguridad y salud. Pueden integrar esos conceptos con seguridad y salud. Tranquilamente. Tranquilamente. Vemos otro ejemplo. De programa. Otro ejemplo. Uy, perdón. ¿Qué puede llegar? Vamos a estar. Porque la idea es que un programa. Ayude al cumplimiento de objetivos. ¿Verdad? Esa es la idea de un programa. Muy bien. Veamos. Aquí está. Perfecto. Listo. Este es otro modelo. Acá está la política. En el lado izquierdo. Objetivo estratégico. Objetivo específico. Los indicadores. Ojo, de alguna manera es similar al anterior. Pero acá está lineal. Arriba estaba de manera más horizontal. Perdón, más vertical. Acá está lineal horizontal. Pero al final es lo mismo. Solamente que cambia la forma. Aquí están los indicadores. Los meses. Cómo ha ido. Acá abajo se encuentran, pues, las actividades entregables. Alcance. A qué áreas van a ir. El plan SIG. O sea, ellos tienen un plan. Tienen un documento llamado plan SIG. Así que un plan de seguridad, pero de SIG. 14, 9 y 45. Y estos puntos que ves acá están amarrados a ese plan. Y aquí es responsable. Con su respectiva calendarización. Es lo que nos pide la norma 45. Y acá sigue, pero los objetivos. Bueno. Les puede servir. Y finalmente vamos a volver a nuestro PowerPoint. Para un poco cerrar la idea. Todo lo que hemos visto ahorita. Los Excel. Que hemos visto. Están amarrados a esto. El qué hacer. Ahí está el calendario. Recursos. Es el presupuesto. Responsables. Ahí estaban los responsables. ¿Cuándo se completará? Ahí está la fecha. Hay un diagrama de Gantt, inclusive. ¿Cuándo serán evaluados? Están en los indicadores trimestrales, mensuales. ¿Y cómo se integra? Ustedes veían ahí objetivos estratégicos del negocio. De alguna manera, pues, se da fiel reflejo a que se mantengan controlados los objetivos. Porque un objetivo, estimado participante, y estimada participante, es un trazado, es un cumplimiento de la política. Ustedes se imaginan que los objetivos no se cumplan. Quiere decir que la política tampoco se cumple. Así de sencillo. Para 9.000, para 14.001 y para 45. La misma situación, la misma figura. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado a la hora de establecer esos criterios. Porque a veces sucede que las empresas, ah, caramba, no hay problema. Yo tengo objetivos. Yo los cumplo. Sí, pero no doy seguimiento. Solo doy seguimiento cuando se puede, cuando hay recursos. Esos seis puntos que ves ahí en el lado izquierdo, esos seis puntos, tienen que estar sí o sí, sí o sí, en tu programa de seguridad, salud. También medio ambiente, también calidad. Pero la idea es que tú la aterrices en un documento integrado. O si quieres separado, ambos programas, uno para medio ambiente, otro para seguridad, no hay problema. Más se da esta figura de separación cuando el área ambiental y de seguridad está separada. Así de fácil. Pero mejor es integrarlo, ¿no? Como ahí. Muy bien, chicos, chicas. Preguntas, consultas, hemos finalizado nuestra primera sesión de cuarenta y cinco. Dios mediante el día de mañana terminamos cuarenta y cinco mil uno, sesión dos. Y ya como comentaba Daniel, hay un examen que está allá.